Hola a todos, acá les quiero dar un pequeño tipo de truco que utilizo cuando me piden mi CV o mi currículum. Entonces, normalmente lo que yo trato es siempre tener mi perfil de LinkedIn actualizado, para que cada vez que me piden el currículum, me pidan enviarlo por correo electrónico por WhatsApp, por Telegram, por el medio que me lo pidan quieren un archivo PDF normalmente, entonces yo no me hago problemas, yo simplemente voy a esta sección donde dice Me y voy a darle View Profile y una vez que estoy aquí viendo mi perfil así todo hermoso solamente voy a esta opción que dice More y acá tengo una opción que dice Save to PDF o sea guardar mi perfil como puedes también puedes construir un un CV o enviar tu perfil por un mensaje bueno en este caso lo que quiero es guardarlo como PDF para enviarlo, entonces le doy click aquí inmediatamente se guarda, se descarga y se abre automáticamente en una pestaña en el navegador y aquí está aquí está no tuve que hacer nada extra no tuve que abrir nunca el Word ni nada por el estilo y acá está todo mi detalle y esto se guardó en mi carpeta de descargas con el nombre Profile 7 porque ya debo tener el Profile 6 5, 4 simplemente le cambias de nombre, le pones currículum vitae y lo envías a donde tú quieras y ese fue el tip del día y aquí están todos los datos teléfono correo enlace de Linkedin actitudes, certificaciones experiencia todo lo que quieras muy bien tengan un muy buen día gracias gracias